Hola amigos de Youtube. En este video les mostraré la forma de capturar a Ralx. En Pokémon Ruby Omega. Y Pokémon Saphiro Alpha. Solo lo podremos capturar en la Ruta 102, es el único lugar donde podemos capturar a Ralx. Ralx solo tiene un 4% de posibilidades de poder encontrarlo. Por lo que, hay que tener paciencia para encontrarlo. Su ratio de captura es de 235, por lo que será muy fácil poder capturarlo. Yo llevo a un Pokémon de nivel superior con el movimiento falso tortazo. Y lo encontraremos siempre al nivel 3. Ya dicho todo esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora mencionaré las estadísticas de Ralx. Se destaca más en sus PS, o sea en sus puntos de vida. Su ataque especial, y su velocidad. Al evolucionar a Gardevoir, se destaca más en su ataque especial, defensa especial y en su velocidad. Al Mega evolucionar mejora bastante en su ataque normal, ataque especial, defensa especial y en su velocidad. La verdad, es un excelente Pokémon tipo psíquico guiada. Y bueno gente, esto ha sido todo por el momento. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro video.